El gobierno del estado firmó convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, con el objetivo de evaluar constantemente los programas, su efecto en la población y así mejorar la calidad de vida de los zacatecanos. La firma de este convenio nos va a dar todo un marco referencial para que nos prive la ocurrencia de algunos funcionarios públicos, sino la verdadera necesidad social para priorizar toda una política pública que lleve a abatir estos rezagos de pobreza, extrema de pobreza, y podamos incorporar en un corto tiempo, de manera progresiva, a nuestro estado, a mejores condiciones y como consecuencia al desarrollo nacional. Vamos a dar paso a una serie de acciones en beneficio de la transparencia, del seguimiento, del monitoreo, de la evaluación y con la instalación del Consejo. En Zacatecas, según la medición del 2020, el 45.8% de la población se encuentra en pobreza, mientras el 3.9% se encuentra en pobreza extrema. En este contexto, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, destacó la importancia del monitoreo y el seguimiento a los resultados de los programas implementados para llegar a los objetivos trazados. Coneval realizó un análisis en cuanto a las intervenciones que realizaron los gobiernos estatales durante la pandemia. Entre mayo de 2020 y junio de 2021 contabilizamos un poco más de 1.440 programas, acciones o intervenciones del ámbito de bienestar y desarrollo social en función de los requerimientos de la pandemia. Pero solamente un poco más de la mitad, el 51% tenía reglas de operación publicadas en las gazetas estatales y apenas un poco más del 40% tenía los lineamientos de manera operativa públicos. Es decir, aún falta un trecho muy importante, no solamente en los ejercicios de transparencia de los programas del ámbito de bienestar, sino también el acompañamiento de indicadores de monitoreo, seguimiento de resultado. En ese sentido, y ya lo hemos platicado con el señor gobernador, la oferta desde Coneval es un conjunto de capacitaciones, talleres para los servidores públicos del gobierno de Estado, para también los servidores públicos del ámbito de los presidentes municipales de los casi 60 municipios, 58 que hay en el gobierno de Zacatecas, para que entre todos puedan generar sus indicadores y tengan una correcta planeación y claramente esto coadyuve al eficiente ejercicio, el eficiente ejercicio de los recursos públicos a nivel estatal. Y también la parte de evaluación, veo con mucho agrado todo el planteamiento de su PAE estatal, justo la semana pasada ya formalizamos con la unidad de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el PAE federal, que va a regir en este ejercicio fiscal 2022 y claramente el que se siga fortaleciendo la cultura de evaluación será uno de los elementos relevantes, no solamente en el contexto de este convenio de colaboración, sino también en que se puedan tener una mayor incidencia y claramente elevar el bienestar en este caso de la población de las y los zacatecanos. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.